En el anterior video tutorial hicimos un repaso de las características del interfaz de Adobe Photoshop Element 6.0 para Mac y hoy vamos a centrarnos en una parte de esa interfaz, concretamente la parte que nos permite editar, crear o compartir fotografías o nuestras composiciones, las composiciones que nosotros creemos con Adobe Photoshop Element 6.0. La primera parte, la primera pestaña es editar y nos permite tres opciones, una que ya es full, donde, o sea, la fotografía completa, donde dispondremos de todas las opciones que nosotros hayamos añadido, ya sea las que vienen por defecto o las paletas que nosotros podamos añadir en un momento determinado a esta zona y nos permitirán retocar la fotografía en función de nuestras necesidades, ya sea con efectos a que podremos aplicar una serie de efectos, por ejemplo, como esta fotografía nos permite añadir, por ejemplo, este efecto de pincel, vamos a cancelar, un retoque rápido donde se nos presentan las diferentes opciones para retocar la fotografía de forma general, es decir, poder retocar la iluminación, el color, su enfoque y todas estas opciones además disponen de una opción automática en las que Adobe Photoshop Element 6 elige la opción más adecuada según una serie de parámetros. Por supuesto, podemos volver siempre atrás a través del botón reset donde podemos volver a disponer de la fotografía tal como la teníamos. Para los menos expertos tenemos la opción guiada donde se nos ofrecen una serie de opciones desde opciones de edición básica, iluminación y exposición, corrección de color, actividades guiadas y mezcla de fotografías, que este es uno de los elementos o de los casos prácticos que veremos en un próximo vídeo tutorial y con estas opciones disponemos ya de una pequeña vista de la opción de edición. En la opción de creación disponemos de dos opciones, proyectos, lo que nos permite que generar una serie de proyectos, ya sea un libro, de una forma muy similar a la que lo hace iFoto, después lo podremos solicitar a Adobe o podremos imprimirlo nosotros mismos un collage de fotos. Vamos a elegir esta opción para echar un vistazo rápido. Nos ofrece la opción de trabajo con imágenes y nos ofrece un tema, opciones de layout y podemos rellenar este pequeño proyecto con las fotografías que tengamos en el Project Beam. La segunda opción de creación nos permite generar una imagen a base de una serie de objetos predefinidos que ya disponemos. Estos objetos pueden ser fondos, marcos, gráficos, formas, texto, temas y podemos disponer de todos en un momento determinado y para poder ver todas esas opciones que estamos interesados en utilizar para crear un pequeño proyecto disponemos de este botón que expande todas las opciones y nos permite poder verlas, elegir la que más nos interese y en un momento determinado arrastrarlas a los favoritos porque son a lo mejor esas opciones las que más nos interesan para poder trabajar. Compartir nos permite generar una galería de imágenes web para poder subir a cualquier servidor y poder compartirlas con otros usuarios. Esta opción es muy similar a la opción que nos ofrece la versión profesional de Photoshop. Poder añadir la creación que hayamos realizado como un adjunto para un correo electrónico. Podemos ordenar, es decir, podemos comprar esas imágenes que nosotros hemos generado, ordenar que nos las impriman y recibirlas o podemos generar un CD o un DVD con esas fotografías. Además se nos añade la opción de crear un PDF que sirva como un pase de diapositivas, cosa muy útil para poder presentar un pase de diapositivas entre diferentes plataformas, lo que nos evita tener que estar pendientes de una plataforma u otra puesto que con un simple visor de PDF podemos conseguir que ese pase de diapositivas se vea de forma correcta. Y con esto hemos repasado esta parte, la parte de edición, creación y compartir de Adobe Photoshop Elements 6.0.